He estado personalizando mi portátil principal al que le instalé Linux Debian. Siempre vuelvo a Debian. Inicialmente le instalé Linux Debian 11 Bullseye, que es la actual versión estable de Linux Debian, y luego lo actualicé a Linux Debian 12. Linux Debian 12 Bookworm. Bueno, tengo entonces el computador Hewlett Packard Pro Book 430 G3 con un kernel 6.0.0-5. Hice tres videos explicando paso a paso esta instalación, es decir, la instalación de Linux Debian y la hice junto a Windows 11. Instalé un dual boot Linux Debian junto a Windows 11. La instalación la hice con el escritorio Genome, que es el escritorio por defecto que trae Linux Debian. Pero como no me puedo acostumbrar a Genome, yo me quedé con Genome 2.0. También le instalé el escritorio XFCE. Y adicional a XFCE, le cambié el gestor de ventanas que trae por defecto XFCE. Y le puse el gestor de ventanas tipo Mosaico y 3 Windows Manager. Es decir, tengo el entorno de escritorio XFCE 4.16, pero con el gestor de ventanas y 3. Para hacer este cambio, lo que hice fue ir a Configuración y aquí abajo en Sesión e Inicio. Voy a cambiar el gestor de ventanas, que el gestor de ventanas por defecto de XFCE es XFWM4. Lo que hice fue ir a Configuración, luego ir a Sesión e Inicio. Y en la pestaña de Sesión Actual, aquí en esta pestaña desactivé XFWM4 y XF Desktop. Aquí se le ponía Estilo de Inicio o Estilo de Reinicio Nunca. Y en el autoarranque de aplicaciones, agregue una entrada que sería esta y 3 Windows Manager. Para arrancar el gestor de ventanas y 3. Adicional a eso, también le quité los atajos de teclado. Es decir, los atajos de teclado que vienen por defecto en... Que vienen por defecto, atajos de teclado, atajos de las aplicaciones que vienen por defecto en XFCE. Entonces dejé todo esto en blanco. Estos serían los atajos de teclado por defecto. Y lo que hice fue que los seleccioné todos y los eliminé. Porque ahora los atajos de teclado, obviamente, los voy a manejar con I3. Ok, entonces, al tener el entorno de escritorio XFCE, pero con el gestor de ventanas, puedo hacer, por ejemplo, que esta ventana de aquí pase del escritorio número 1 al escritorio número 2. O aquí en el escritorio número 2 podría abrir... ...el administrador de archivos. O el administrador de archivos, si quiero, lo podría pasar también al escritorio número 1. Intercambiar. También podría, por ejemplo, abrir Firefox. Por ejemplo, abramoslo en el escritorio número 4. Aquí abro Firefox, que sería el navegador web. ... ... ... ... ... ... Ya había hecho otro intento de fusionar XFCE con i3 Windows Manager, pero antes lo que hacía era tomar como base i3 y luego agregaba la barra de XFCE. Es decir, esta barra que está aquí en la parte de arriba, es que es la barra de XFCE. El problema es que, o el problema que tenía antes, es que algunas cosas no funcionaban bien. En la barra de XFCE, como por ejemplo el apagado del equipo, cuando intentaba apagarlo desde esta barra, decía que faltaban algunas aplicaciones, o en esta parte de aquí que están las notificaciones, tampoco funcionaba cuando lo hacía primero instalando i3 y después agregándole esta barra. En cambio, con esta configuración que tengo de tomar como base el entorno de escritorio XFCE y luego agregarle o cambiarle el gestor de ventanas, el gestor de ventanas i3, en lo que he visto, se ha comportado muy bien. Consumo un poco más de RAM, pero el comportamiento es muy bueno. Adicional, puse esta barra inferior con Polibar, aunque realmente son dos barras, una en cada pantalla. Son parecidas, pero en una se muestra la IP interna, que sería en la barra número 1, la IP interna, y en la segunda se muestra, por ejemplo, el consumo de la RAM y el consumo de la CPU. Es decir, en la barra de Polibar utilizo algunos módulos diferentes para cada barra. También estoy utilizando el menú Whisker o el Whisker Menu en la barra de XFCE. Pues el menú que trae la barra normal de XFCE es muy sencillo. En cambio, este menú Whisker, por ejemplo, me permite buscar algunas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, estoy abriendo la calculadora, que sí la abrí en modo flotante. Es decir, configuré algunas aplicaciones para abrirlas en modo flotante. Como por ejemplo, aquí la calculadora. Pues si la abro en modo full, se vería bastante extraña. Observen que aquí se ve bastante extraño si la abro en modo full. Adicional a eso, instalé Konki, que es para mostrar algunas, alguna información aquí en el escritorio. Konki es esta barra que está aquí. Y en ocasiones aparece aquí otra barra o otro menú con la información del sistema. Aunque no me ha funcionado muy bien. Voy a reiniciar. A ver si funciona. Ok. Ok. Estos dos menús de aquí, este y este de aquí, se hacen entonces con Konki. Ok. Entonces, como decía, los atajos de teclado se hacen con I3 y algunos adicionales los estoy haciendo con SXHKD. SXHKD es una aplicación que se utiliza para hacer los atajos de teclado por defecto y que se utiliza en BSPWM. Pero también se puede utilizar en cualquier gestor de ventanas. Lo que me gusta de SXHKD es que la sintaxis de los atajos es muy sencilla. Por ejemplo. Este es el archivo de configuración de SXHKD. Y aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que con la combinación SXHKD me abra el administrador de archivos TUNAR. Entonces, yo tendría que dar super al F y se abre el administrador de archivos TUNAR. Acerca de, y aquí aparece TUNAR. Pero si yo cambio, por ejemplo, aquí, en vez de decirle TUNAR, aquí le pondría PCMAN FM. Y para que esto tenga efecto, tendría que darle super y escape para que se actualicen los atajos de teclado. Y si vuelvo a dar super al F, vamos a ver si funciona. Sigue TUNAR un momento. Creo que me equivoqué, como siempre. Para actualizar. Super y escape. Vamos a ver. Ah, tengo que guardarlo primero, este archivo. Entonces, hice este cambio en los atajos de teclado. En vez de, con super al F, voy a abrir. Inicialmente estaba TUNAR, ahorita voy a abrir PCMAN FM. Entonces, tengo que darle control O para guardarlo. Ya está guardado el archivo. Ahora sí le doy super y escape. Ahí ya se actualizaron. Y si vuelvo a dar super al F, se supone que ahora sí me va a abrir el administrador de archivos PCMAN FM. Perfecto. Entonces, vuelvo a dejarlo como estaba. Quiero que se abra TUNAR. Aquí le doy entonces control O para guardar. Y super y escape para que se actualice. Y de nuevo lo pruebo. Ok, ya se está abriendo de nuevo el administrador de archivos TUNAR. Otras aplicaciones que estoy utilizando es para manejar el fondo de pantalla. Se utiliza NITROGEN. Adicional al menú WISKER que se utiliza para lanzar las aplicaciones. También puedo lanzar las aplicaciones utilizando bien sea DEMENU. que es este menú que está aquí sencillo. Aquí estoy abriendo la calculadora con DEMENU. O también puedo abrir las aplicaciones con ROFI, que sería este menú de aquí. Entonces, por ejemplo, podría abrir CADENLIFE. Y adicional a esto, estoy dejando que algunas aplicaciones se abran en un escritorio en específico. CADENLIFE, por ejemplo, se abre en el escritorio número 4. Aquí está CADENLIFE, que es el editor de video. Y creo que también tengo Google Chrome para que se abra en el escritorio número 2. Que sería con esta combinación. Tendría que darle mi contraseña. Y Google se va a abrir en el escritorio número 2. Perfecto. Adicional a eso, instale Screen Key, que es para que se vean las teclas que se van pulsando aquí en la parte de abajo. La mayoría de estas combinaciones o configuraciones ya las he mostrado en un antiguo computador que tengo con Pentium 4. Lo que hice fue copiar algunos archivos de configuración del Pentium 4 y ajustarlos a este portátil Hewlett Packard. Dejo estos archivos en Pastebin por si a alguien le sirven, aunque tienen demasiadas líneas comentadas. Es decir, por todas las pruebas que he ido realizando. Serían los archivos de configuración de i3, la configuración de Conky, la configuración de Polybar y la configuración de los atajos de teclado de SX-HKD. Este sería el archivo de configuración de i3. También con Rofi hice un menú muy sencillo para apagar el equipo, que se activaría con esta combinación. Aquí daría cerrar sesión, reiniciar y apagar. Este es el script para el apagado del equipo. Y en Polybar que tenemos dos archivos, el archivo config.bini y el archivo launch.sh. Aquí con launch estoy abriendo las dos barras de Polybar. La barra interna que sería en la pantalla interna del portátil y la barra externa que sería con esta. Y este es el archivo de configuración de Polybar. Aquí en alguna parte están las dos barras. Ya no recuerdo dónde. Barra externa que es esta por aquí. Y estos serían los módulos que se abren o que se lanzan en la barra externa. Y por acá estará la barra interna primero. Barra interna que es esta. Con los módulos que son estos de aquí. Ok. Voy a ir cerrando las aplicaciones. Queda abierto Super 3, Super 1 Perfecto Y aquí voy al 9 Algo interesante es que estoy haciendo la grabación Tanto con Simple Screen Recorder Como con OBS Studio Es decir, con OBS Studio Estoy grabando la pantalla externa Y con Simple Screen Recorder Estoy grabando la pantalla interna Así que voy a darle aquí a guardar grabación Al primero Y aquí a detener grabación Cierro Simple Screen Recorder Y cierro OBS Studio Voy a reiniciar el computador Y dejar correr el video en tiempo real Para que vean la velocidad de arranque del equipo Así que voy a Ajustar para una sola pantalla Número 1 Entonces Para apagarlo Y damos un reinicio Ok, estoy reiniciando el computador Para dejar correr el video en tiempo real Para que se vea la velocidad de arranque del equipo Este sería el logo de la marca Hewlett Packard Aquí tengo el menú Group Que tengo de primero Linux Debian Por aquí tengo Windows Y también estaba haciendo unas pruebas Con Manjaro Linux Y aquí ya se ven algunas imágenes De cómo podría ser Linux Debian Bookworm Entonces el primero en la lista Sería Linux Debian Doy Enter para arrancarlo Número 1 Y de councilor Pues el primero en la lista Se heartening un NeoFetch un DF-H PRI-H para ver el consumo de memoria al comienzo un SystemDializedTime para ver el tiempo de arranque SystemDializedBlain para ver las aplicaciones que consumen o que consumen más tiempo al arrancar un AM-A con el kernel Linux Debian 6.0.0-5 AMD64 Debian GNU Linux de nombre Bookworm un